Tu comedia tiene caducidad, ahorita yo les llamo almas viejas, a la gente como tú, que tiene 30 años y todavía lo hace reír un Seinfeld, porque no debería, sí, porque tú jamás has vivido sin un teléfono móvil, ¿me explico? Sí, bueno, sí. De niño. De hecho mi primer teléfono móvil me lo regaló mi abuelo. ¿Cuántos años tenía? Tenía como 12. No mames. Sí, pues. Sí, no mames. Y era un adulto y ya estaba quedando saturando a los 12. Antes de eso, ¿quién te hablaba? Sí, o sea, estás de acuerdo que ya no eres esa generación que creció con un, le marco a tu vecino, que te grita y tú vienes y contestas, porque yo tuve amigos así, que no tenían teléfono, que su vecino tenía teléfono, yo le presté el teléfono a mis vecinos, o sea, es otra generación. Sí, no, para mí el estándar sí era tener teléfono en casa. Sí, entonces, el hecho de que te agarré una comedia, que como dices tú, es de finales de los ochentas, donde todavía no estaban muy de moda los teléfonos móvil, entonces, muchas de las dinámicas de esas comedias, como Seinfeld, Friends, Everybody Loves Raymond, son, no pude localizarte. Sí. Para tu generación es, cabrón, pues márcame al cel, güey. Es que está bien cabrón, hace poquito vi un tráiler de un remake que van a ser de la de mi pobre angelito, y ahorita no tendría sentido, no se puede, güey. No. Sí. Si no, wow, estás a una llamada de saber dónde está el huerco, güey. Sí. O sea, está bien cabrón, porque si te lo proyectas de regreso a la vida, la neta es que ya hay muy pocas historias interesantes que se pueden dar, güey, porque el celular resuelve todo. Totalmente. Te quita cualquier incógnita, cualquier, incluso en el punto de vista artístico, tú veías el modelo de un artista, un músico en los noventas, en los ochentas, existía este elemento de mística, que dice que no mames, ¿qué está haciendo este güey? Ahorita te metes a su Instagram, ves que comió, güey, y como que también quita. Te quita el misterio, güey. Sí, y también mata a los personajes, porque tanto los músicos como los comediantes antes eran personajes. Ah, yo me imagino que este güey es de cierta manera, y ahora con un tuit dices, ay, güey, este güey no es como yo pensaba. Sí. Con un tuit, cabrón, o sea, ya puedes perder miles de seguidores porque dicen, no me gustó cómo piensa este güey. Antes no existía eso, o sea, también tiene sus ventajas y desventajas. Sí, pero a lo que voy es, ahorita pocos jóvenes disfrutan de mi comedia, y por jóvenes entiéndase menores de 18 años. Sí hay, si tiene que haber uno que otro, yo les llamo almas viejas, porque digo, ¿por qué habrían de sentirse identificados conmigo si estoy más en onda con sus papás, güey? Sí. O sea, sus papás tienen mi edad. O sea, y no es algo que me rompa la cabeza. Digo, bueno, yo antes era un comediante para jóvenes, y con el paso del tiempo me estoy volviendo en un comediante para señores. Es lógico, soy un señor de 40 años. ¿Crees que intentar abrir tu comedia es bajarle un poco la calidad? Porque también en la profundidad de los temas, pues están los descubrimientos incluso personales más chingones, ¿no? O sea, tienes que ser específico y apostarle más a que a poca gente le encante, en lugar a que a todos les guste, ¿no? Yo lo entendí de esta manera. Cuando empecé a escribir payaso, dije, voy a contar lo que yo quiero contar. Porque ya no hay manera de... No es darle gusto a todos. Ya ni siquiera puedo darle gusto a todos los que me siguen. Sí. O sea, he perdido fans que dicen, me gustaba más tu comedia de antes. Y digo, pues ni modo. O sea, ya no me sale. Ya no me sale. Es más, hubo un comentario que me llamó la atención de un güey que decía, me gustaba más el franco de antes, porque era un franco bien sencillo que hablaba de cosas como tu novia, tus suegros, tu carro que se descompone. ¿Sí me explico? Sí. Y en este show, esto fue en RPM, te la pasas presumiendo que fuiste a Europa. Y a mí me hizo gracia porque dije, bueno, ya no puedo hablar de lo que es tener novia y conocer a tus suegros porque ya tengo un chingo de años de casado, hermano. Sí. Y si, honestamente, si vieran un comediante de mi edad subiéndose al escenario y diciendo, hecha voz, qué pedo cuando vas a conocer a los papás de tu vieja, ¿no? Van a decir, cállese el hocico, usted es el papá de la morra que ando conociendo. Sí, entonces ya no da. Ya no puedes contar esas cosas. Y yo sigo siendo el mismo franco en el sentido de que yo cuento las cosas que veo y vivo. Se acabó. Ahora vivo otras cosas, ¿no? Que ya que a muchos no les gusten, bueno, sorry, pero es que tampoco te voy a echar mentiras. Sí. ¿Crees que haya en ese sentido como un apogeo? Así como la edad del futbolista perfecta es de que entre los 28, 30 y tantos años, ¿crees que haya una edad en donde digas, ok, aquí todavía puedo hablar acá y también puedo hablar acá, pero también soy adulto, o sea, ¿crees que haya como un apogeo en la carrera de un comediante? Totalmente, de los 25 a los 35. Ok. Totalmente, es cuando aprendes a hacer comedia, pero para mí el prime de un comediante es de los 30 a los 50. Es muy noble la comedia, te da muchos años. ¿Crees que ya una vez que pase la etapa de los 50 a lo mejor ya te vuelves demasiado específico, incluso demasiado bueno por tu propio bien que ya te alienas? Sí. O sea, pasa mucho, por ejemplo, con músicos que se vuelven tan buenos que la parte final de su carrera ya se ponen ellos retos tan técnicos que la audiencia promedia como que dice, pues a mí no me interesa si puedes tocar esta escala dórica, no sé qué chingos. O sea, tócame la rola con la que te conocí, güey. Sí. Sí. Y cómo, cómo, ese es el balance de, de, vivo, en los músicos pasa mucho que saca, por ejemplo, Bob Dylan, que sigue sacando discos, pero pues es conocido por las canciones que sacó en los 70s o en los 60s, este, cómo lo balanceas tú como comediante, que es un poco más fácil, pues porque no es como que cuentas los mismos chistes, sino que los retiras. Sí, es que es, es este, un tema, puta, 100% de apreciación, güey. Sí, esto es la definición perfecta de algo subjetivo para ponerme mamador, porque te puedo dar el ejemplo de, de Carlin y Chappelle, los dos evolucionaron junto con su comedia. Sí, la gente solo se acuerda de los últimos shows de George Carlin y tienden a malinterpretar y decir, es que él siempre fue un comediante muy político. Sí. Y muy, muy profundo, y dices, no es cierto, güey, porque uno de sus primeros números más famosos fue las siete groserías más comunes, y en ese monólogo te habla de caca. Sí, has leído el libro de Braindroppings. No. Que tiene, tiene, sacó este libro en donde te, te, esos, esos primeros especiales, que la neta yo no los he visto, pero hay un capítulo que habla sobre eso. Dijísimos. Y son, son como el que escribió Seinfeld, que son como todos sus monologuitos escritos en papel. Ok. Para mí esa fue mi primera interacción con, con, con la comedia antes de Carlin. Ok. Sí. Y era otra, estás de acuerdo. Y si te pones a ver, por ejemplo, este último show de Chappelle, que se llama Closer, de Closer, está el vato sobre una línea bien peligrosa, hablando sobre los transgénero, que estás de acuerdo que ahorita, si, si no suenas 100% de acuerdo con el 100% de la ideología, te vuelves un fóbico. Sí. Sí. Algo fóbico. Y este güey se la está jugando. Y lo van a reputear, y lo van a, a criticar y todo. Y sus fans, que vimos el show completo, decimos, no mames, qué mensaje tan bonito tiró. Es un mensaje muy bonito. Nada que ver con el de Chappelle, que habla de un homeless masturbándose en un transporte público. Nada que ver, güey. Tiene que pasar, güey. Sí, o sea, tiene que madurar. ¿Por qué? Porque Chappelle ya es un señor que tiene que 50 años. 50 y altos. Sí. Sí. Y si te pones a pensar, la primera vez que yo vi a de Chappelle fue una película ochentera, viejísima, o noventera, no recuerdo, que se llamó en español Las locas aventuras de Robin Hood, que es una película viejísima, que es una parodia de Robin Hood, y él sale haciendo un personaje que se llama, ay, güey, no me acuerdo cómo se llama, pero lo ves, es un Chappelle de 16, 17 años, es un niño, y está haciendo comedia súper física, súper básica, pero es el otro Chappelle, y lo ves haciendo con Eddie Murphy, la del profesor Chiflado, y sale de comediante Cagapalos, sale haciendo un comediante Mata Hecklers, que dice, ese no es Chappelle, no, pues bueno, es que él tenía que ser esos personajes, porque estaba dándose a conocer, güey. Y más, no sé qué opinas tú, pero más que por necesidad, es incluso por capacidad, ¿no? Digo, retomando otra vez una frase de David Lynch, él dice que la primera vez que haces algo, el medio se presenta contigo, o sea, tú dices, ok, aquí estoy, puedo hacer esto, como que experimentas de una forma muy superficial lo que te puede ofrecer este medio en el que estás haciendo, y entre más hagas las cosas, más te presentas tú con el medio, entonces llegas a un punto en el que cada vez es más profundo tu material, porque ya entiendes bien cabrón la cancha en la que estás jugando. La primera vez que juegas fútbol, pues bueno, dices, ok, tengo que meter gol, y como que es muy directo el acercamiento, ya cuando juegas varias veces, te enfoques en otras cosas, más en táctica, más de que, oye, ¿sí crees que es así? Totalmente, y creo que tiene mucho que ver la edad, a lo mejor pasa con los futbolistas, me acuerdo mucho de los primeros partidos de Lionel Messi en el Barcelona, no recuerdo qué comentarista fue, pero dijo, ya quiero ver al Messi dentro de cinco años, un Messi más maduro que suelte más el balón, que le pegue más al balón, en vez de correr hecho madre por todos lados, y si te pones a analizar a Cristiano Ronaldo, a Messi, juegan distinto a como jugaban antes, ¿por qué? Porque también el cuerpo te va diciendo, ya no puedo hacer esas cosas, pero necesito que seas más inteligente y reemplaces la capacidad física con tu capacidad cognitiva, por así decirlo, entonces le pasa al comediante, el comediante en sus inicios es súper físico, y después aprende a, a mí me decían en el unicornio que tenía que relajarme, que parecía tigre enjaulado, porque yo era un trompo todo el show, estaba camine, 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 camine para todos lados, me decían, respira cabrón, tómate una pausa, que no sé qué, yo decía, no, es que es para que la gente que está sentada, que se está distrayendo entre ellos, al acercarme yo a su mesa, pues se culean y ponen atención, y si me estoy mueve y mueve, la gente está más atenta conmigo, como una maestra de kinder, yo lo veía así, ¿no? Como niños, pongan atención acá, y pasan los años, mira, volteo a este güey, con el paso de los años, te haces más mañoso, y dices, ahora mi show te lo hago aquí en un metro, güey. Sí, como que es la primera forma de llamar la atención con el movimiento, y luego, está bien cabrón, porque sí pasa mucho en el tema deportivo, que te haces más prolífico mentalmente hablando, en cierto deporte, y como tu físico se va decayendo, te haces como más eficiente, ¿no? ¿Me estás diciendo de gordo? Sí. Digo, chingadí a empezar el podcast con un chiste, se me olvidaba, güey. ¿Cuál era el chiste? El comediante más pesado de México. ¿Me estás diciendo de gordo? Sí, sí, sí. Y está bien cabrón, porque en ciertos deportes es muy cruel eso, por ejemplo, en las artes marciales mixtas, hay muchos peleadores que batallan mucho en retirarse, porque sienten que siguen progresando, pero su cuerpo ya no les responde a ese nivel. Sí.